Es un país dentro de los Estados Unidos, pero su presidente no es el presidente de los Estados Unidos. Se llama República de Molossia y se ubica en Dayton, Nevada, a seis horas y media aproximadamente desde la ciudad de Las Vegas. Molossia fue fundada en 1977 por su presidente, su excelencia Kevin Barr, y cuenta con su primera dama, Adrienne Barr. La República de Molossia es considerada como una micronación. ¿Qué es una micronación? Es un país autodeclarado, pero usualmente no reconocido por los países miembros de las Naciones Unidas. Además cuenta con su propia bandera, tren, correo postal, su propia hora, 39 minutos más que la hora pacífico de Estados Unidos, y cuenta con su propio banco y su propia moneda, llamada Valora. El presidente Barr creó su propio país y cuenta con aproximadamente 33 ciudadanos. Soy Rosario Grajales.